Bueno, y para finalizar nuestra actuación de hoy, ya que tenemos un foro muy participativo, también queremos cantar con nosotros el villancico más popular y famoso de todos, que es el Leche del Paz. Gracias por haber vivido hoy con la Pilar Randa de Peridad Cultural, la sede de la Escorial. Quien quiera tocar instrumento, que toque un poquito, que toque mucho, que lo tenga ahí desde las arañas, está invitadísimo a venir con nosotros a tocar, no tenemos ningún requisito más que la cara de esto. Muchas gracias. 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 Gracias.